Vamos a hablar con Andrés La Blunda, él es presidente del partido Colinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Andrés, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes para vos y para todo tu audiencia. Bueno, un placer hablar con vos. Te quería preguntar, el acto del 25 de mayo, se espera, bueno, va a hablar única oradora Cristina Fernández de allí. ¿Qué definiciones esperan? No, mira, en principio nosotros nos movilizamos con la consigna de, en principio, conmemorar estos 20 años del nacimiento de nuestro proyecto político. Nuestro proyecto es un proyecto peronista que se ancla en la bandera de la justicia social, la soberanía política y la independencia económica. Nosotros entendemos que a partir del 2003 se configura este nuevo proyecto transformador de la mano de Néstor Kirchner. Entonces, bueno, en principio conmemoramos estos 20 años, después obviamente el aniversario de la Revolución de Mayo, en aquel 1810. Y también obviamente nos movilizamos para apuntalar, fortalecer y sostener el liderazgo político de nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner. Eso es lo que nos moviliza, obviamente estos 20 años se dan en un marco de un escenario electoral muy complejo porque estamos en un escenario prescriptivo, en el marco de la no posibilidad de que Cristina sea candidata, no es que Cristina no quiera o no desee o no tenga la voluntad, sino que no puede porque hay un sistema operado desde el Poder Judicial, del Partido Judicial, que impide esa posibilidad. Entonces, bueno, nos movilizamos por todos esos motivos. Bien, bien. Bueno, es indudable todo lo que estás diciendo dentro de un panorama económico complicado. ¿Cómo ves la gestión del presidente? Bueno, nosotros como partido, Polina es un partido para la audiencia, un partido político fundado por Néstor Kirchner en el 2010, hoy conducido por Alicia Kirchner, y obviamente con la conducción estratégica de Cristina Fernández de Kirchner. Desde ese lugar te digo que, bueno, hay cuestiones que nosotros valoramos como positivas, como fue todo el abordaje del escenario de la pandemia, el escenario inédito a nivel sanitario, con las dificultades que eso ocasionó, pero entendemos que se manejó muy bien todo el manejo de los ATP, la asistencia a las empresas para cuidar los puestos de trabajo y demás. Pero, bueno, nuestras diferencias se encuentran, o las identificamos con mucha claridad, en el escenario redistributivo. Entendemos que es un proceso que ha sido de crecimiento en estos años, donde los grupos económicos más concentrados, característicos a lo largo de nuestra historia, se han apropiado de renta diferencial a través de este proceso inflacionario. Y ahí nosotros encontramos el primer punto estructural de diferencia con la gestión de Alberto, que, bueno, que poco se ha hecho en relación a políticas redistributivas. Cristina lo señaló en el 2020, muy tempranamente, ha iniciado el proyecto político del 2019, del Frente de Todos, donde dijo, bueno, que este crecimiento no se lo lleven cuatro o cinco vivos. Bueno, esos cuatro o cinco vivos se refieren, bueno, a la alimenticia, a las concentradas, a los energéticos que han sufrido, digamos, han vivido, digamos, un escenario de crecimiento, y eso no se dio plasmado en los salarios. Recordemos que todo el poder adquisitivo de los salarios del 2000, que vienen perdiendo poder de juego, si se quiere, del 2015, hasta acá, con la llegada de Mauricio Macri, ese proceso no se pudo revertir. Bueno, ahí encontramos un primer punto de diferencia. Otro punto de diferencia fue la negociación o renegociación de la deuda con los fondos monetarios internacionales. Entendemos que ese acuerdo, esa renegociación, se plasmó en un acuerdo que es inflacionario, recesivo, devaluatorio, y que se hace muy difícil de pagar, y que entendemos que se paga a costa del sacrificio del pueblo argentino, ¿no?, o del conjunto de las mayoridades populares. Bueno, esas son, Sergio, algunas de las diferencias que esperamos plasmarlo en un nuevo programa político de cara a este 2023, que, bueno, que en punto también esta movilización va en ese sentido, ¿no?, a fortalecer el liderazgo de Cristina, para de esa manera deducir de ahí un programa político que vuelva a enamorar, que vuelva a concitar el apoyo mayoritario de nuestro pueblo. Andrés, ¿y quién sería el líder de ese programa político? ¿Qué candidato te gusta a vos, o quién crees que podría ser el candidato? Yo hablo en nombre de un partido, no sé si no hablo en términos personales, el partido lo está elaborando, lo está definiendo, lo que nosotros estamos haciendo ahora es aportando estos puntos neurálgicos, si se quiere, para la elaboración del programa, y de ese programa se van a deducir los candidatos. Nosotros vamos a apoyar a aquel candidato que represente este programa. Si este programa se representa en un candidato de unidad, iremos en un escenario de unidad, y si no, si esa propuesta se expresa de manera diferente, si se quiere, en dos candidatos, apoyaremos el programa que esté más cerca, al candidato que esté más cerca de este programa. Claro, clarísimo. Estamos hablando con Andrés Lablunda, presidente del Partido Colinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Crees que hay que revisar ese acuerdo? Con el fondo, perdón. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, salió hace muy poquito un informe de la Auditoría General de la Nación, donde muestra las irregularidades administrativas en las normas y en los procesos regulares que se tienen que tomar para endeudarse de esa manera, y se velaron muchísimo, casi todo debería ser salido por una instancia del Ejecutivo, cuando debería haber salido por una instancia de aprobación legislativa, cuando se superó ampliamente el cupo o la capacidad que tiene nuestro país para pagar una deuda de esa magnitud, que se acordaron sobre tasas de interés que son muy perjudiciales para nuestro país y para la finanza. Bueno, entendemos que hay que armar. No estamos diciendo de no pagar, de no pagar, eso no. Nosotros tenemos una tradición que lo expresamos en la primera negociación que hace Néstor Kirchner allá por el domicilio, cuando se le paga al fondo y hace una quita de deuda histórica, entendemos que hay que negociar de la mejor manera, pero mirando al pueblo argentino y no mirando a la sectora del capital más concentrado. Desde ese punto entendemos que hay que renegociar un acuerdo que permita el crecimiento, que permita pagarlo, pero no a costa del sufrimiento del pueblo, como está plasmado en este acuerdo, que aparte es casi imposible de pagar con los niveles de la balanza comercial que estamos teniendo ahora y con la capacidad de captar problemas que tiene la economía argentina. Bien, clarísimo. Estamos hablando con Andrés Lablunda, él es presidente del Partido Colinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, lo explicabas muy bien vos, allí, digamos, al margen del candidato que represente ese espacio que vos estás narrando de manera precisa, deberá competir con algún aspirante del ala moderada que ya manifestaron sus deseos de competir, no sé, como Daniel Scioli, como el jefe de gabinete Agustín Rossi. ¿Qué análisis haces? ¿Cómo los ves? No, no, nos parece positivo que distintos compañeras y compañeras intenten construir la representación como para llegar a este lugar. Nosotros entendemos que primero, antes que eso, hay que definir el programa y después los candidatos que mejor expresen este programa, bueno, se competirá. Nuestro deseo, obviamente, es una lista de unidad, siempre. Ahora, agotada esa instancia, si no hay unidad, iremos a una FASO, que para eso están las FASO, que de hecho las FASO fue una herramienta propuesta por Néstor Kirchner después de la derrota del 2009, para derimir diferencias y poder llegar a esta instancia preparadora. Bien. Digamos, la plaza llena, este operativo clamor, ¿no hay alguna chance, según tu mirada, que la vicepresidenta pueda cambiar su decisión? ¿Ella la va a cambiar en la medida que el contexto proscriptivo cambie? Ella, como te decía, Sergio, no es que ella no quiera, sino que ella no puede. Entonces, acá hay una cuestión que cercena la democracia al afectar sus derechos políticos directos a no poder ser candidata. ¿Cómo se revierte eso? Con política y con movilización en calle. O esperemos nosotros de acá, hasta el 24 de junio, de la movilización de la organización popular para romper ese cerco proscriptivo. De no llegar a esta instancia, bueno, Cristina decidirá, en conjunto con distintos integrantes de la fuerza de todo, pero ella, conduciendo el proceso electoral, tiene el que mejor, o las mejores, o los mejores, están capacitados para llevar el programa adelante. Andrés, ¿y cómo ves la gestión del ministro Massa? En términos económicos, obviamente, ¿no? Mirá, creo que tomó el timón económico en un momento muy delicado de la economía y de la finanza argentina, y yo creo que está mostrando mucha utilidad, capacidad. Yo destaco mucho la jugada que hizo con los swap al habilitar esta posibilidad de establecer una moneda alternativa, la economía de dólar, para enfrentar un contexto también de transición geopolítica hacia la multipolaridad. Esa jugada me pareció como muy importante, muy potente, que abre las claras también de una creatividad permanente y de mirada sobre la realidad concreta que tiene el ministro para poder afrontar una situación tan compleja en el marco, digamos. La contradicción principal acá es el FMI, lo que estamos absolutamente corchetados a los dictámenes de esta institución financiera, que sabemos que no va a mirar nunca al bienestar del pueblo argentino, sino que va a primar sobre los capitales financieros. Andrés, muchísimas gracias por la comunicación, estamos en contacto. Él es Andrés Lablunda, presidente del partido Colinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Colina, perdón, sin la S, y esto es Voto 2023.